Hola queridos amigos de C506, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo, la verdad me encuentro alegre. Deseándole lo mejor a todos ustedes, feliz de sinceramente jugar un nuevo Street Fighter, y quiero comentar mis pensamientos en un vistazo al juego. Agradezco a Capcom por darnos una copia del juego y acceso anticipado para mostrar su calidad, también vamos a tener charlas de comunidad y streaming diario, cuando el juego celebre su fecha de salida oficial. La grabación que pueden mirar, es directa desde nuestro PS5 en 4K, cambiando al tema por el que venimos. Todos hemos visto el super trailer del nuevo juego, llenándonos de esa sensación urbana que se merece desde la segunda entrega. Claro, Street Fighter 3 hizo un perfecto trabajo, buenos jefes para esa época, buenos raperos y rock and roll de fondo. Ahora, en Street Fighter 6 fueron fans de movimientos, estética y controles bajo una línea avanzada y muy clásica, para que podamos liberar lo mejor de nuestros controles de mando, las botoneras de palanca. No exagero al decir que Street Fighter 6 se inclina a ser el próximo gran juego de competitivas globales. Me considero muy realista y difícil de complacer en los reviews, ya todos lo saben, por eso están suscritos en C506 y realmente en esta década no me sentía tan conectado como en Street Fighter 2 o Street Fighter 3, pero hoy en un sofá, jugando mi propia historia, luchando contra mi esposa y conectándome al mundo para estudiar de nuevo a Ken, y sentir la magna presencia de Dalsim, es espectacular. Tenemos nuevos sistemas que exigen habilidad, pero son justos en sus lecciones, movimientos como el impacto, este trabaja con un salpicado de pintura muy agradable a la vista al utilizarlo. La mecánica es alejada del típico especial o defensa de un juego de lucha, y por lo mismo resulta tan refrescante. El juego de lucha principal de Street Fighter 6 se basa en un sistema diseñado para fomentar la creatividad de los jugadores, sus riesgos y límites. Los indicadores se puede usar para ejecutar hasta cinco diferentes y devastadoras técnicas, lo que requiere que los jugadores elijan cuál priorizar. Y con tantos nuevos integrantes, tenemos mucho trabajo por delante. Battle Hub, World Tour y Entrenamiento es donde me he divertido mayormente, cada personaje tiene una historia nueva y estoy aprendiendo cosas sobre lo que ha sucedido, y quiero que ustedes lo disfruten, como yo. Existen modos con misiones, algo muy loco y divertidísimo, plataformas con entrenamiento y los reconocidos, preparados para ayudarlos. La sensación de creación de personaje para aventuras mundiales es completa, realmente puedo hacer un personaje con el que me siento feliz. De mi altura, cabello y peso. Las conexiones al PVP son rápidas, al menos en PSN, puedo seleccionar desde muchos servidores, desde Estados Unidos hasta Argentina, el juego hace la medición con el servidor y recomienda si deberías o no tener esa lucha, debido a distancias. Eso se agradece mucho, y debe ser un obligatorio en los videojuegos de lucha. Street Fighter 6 no es una moda urbana o un proyecto moderno de arte para fans de los colores, es un magnífico juego desarrollado con respeto a los clásicos y oportunidades para los nuevos jugadores. El roster de luchadores es muy completo, muchas caras nuevas, mucho por aprender. Se nos presentan mecánicas de juego vinculadas a luchar con más libertad que cualquier Street Fighter en la historia de la saga, y jugar con anunciantes es extremadamente adictivo, me siento como en la lucha. Vaya detallazo, en general participamos de un combate creativo que es igual de fluido y hermoso como su nuevo estilo, callejero y exigente. Moviéndose fuerte, rápido y lleno de técnica y repleto de funciones. Street Fighter 6 se levanta como la mejor entrada moderna de la saga, le doy mi absoluta recomendación, yo no uso puntos o estrellas, pero este juego llena todo el cartón del bingo. Dejando en claro, en C506 no solo vamos a tener palabras, vamos a transmitir a su salida, y jugar junto a ustedes. Gracias Capcom por la confianza. A la comunidad, gracias por visitar el video, texto y redes, no somos nada sin ustedes. Por favor suscríbanse para recibir notificaciones de contenido Gamer y les agradecemos un like si disfrutan de nuestro contenido, o una compartida. Street Fighter 6 es desarrollado y publicado por Capcom. El Fighter es una de sus principales franquicias y va a ser liberado en Play Station 4, Play Station 5, Windows y Xbox Series XS el 2 de junio del 2023. De mi parte y para todos. Los veo muy pronto en el ring, prepárense. Estoy feliz de ayudarte a cualquier momento, señor. La ocasión de un rato con el joven blanco me mantiene de estar lleno, puedo decir eso mucho. Así que, uh, ¿quieres hablar? Sí. Estabas en Nyshaal cuando todo se transforma, ¿qué haces de los maestros que se involucran? No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.